Tirando fuerte, se lo agradezco a mi hermano Caballo que la dio toda por mí, esto en una parte me sentí mal y yo pensaba no, no le voy a responder a mi hermano, obviamente a mi equipo también le voy a responder, pero a mi hermano es algo especial tenerlo en el equipo de nuevo, nada un saludo a mi familia Osorio Carval que está acá, súper orgulloso, súper contento, esto es un sueño, le decía al profe, a mi hermano que este era mi sueño y bueno, se cumple, mi sueño era ser campeón nacional, no, súper contento. Alejandro, felicitaciones por el Carmen, viene de ganar en el Táchira, felicitaciones por el Carmen, por su gente, Alejandro, las reacciones de esta victoria guardó, aguantó y por fin se le da. Es algo increíble, bueno, me cogí a la cabeza por lo mismo porque me parecía algo increíble ser campeón nacional, gracias a todos los que, gracias a todos. Vamos a subir, vamos a subir. Yo creo en mí siempre, esto es una seña de que soy un gran corredor de los mejores de Colombia y bueno, demostrándolo, pese a las rachas malas, estamos acá súper contentos y nada, vamos a aportar esa amarilla azul y roja con el mayor orgullo y tratarlo de hacerlo de la mejor manera. Súper contento, este es un sueño cumplido, un agradecimiento a todo mi equipo, Pinzón, Robinson López, bueno, un saludo para mi hermano, íbamos seis compañeros, seis conmigo, Carlos López, Pinzón, Robinson López, mi hermano Brano Osorio. Me acuerdo, me acuerdo en especial de todos, en especial de mi hermano que la daba toda por mí, él iba a muerte, le daba, le daba, le daba, yo le decía guarde un poco para que me ayude después y bueno, él decía no, vamos a, yo voy a dar todo por ustedes, cuando yo me quede me retiro. Entonces, súper contento en una parte, esto se lo dedico a él.